En la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde es clave, donde Chile cuenta con una ventaja competitiva gracias al crecimiento de energías renovables. En este escenario se llevó a cabo High Volution, Congreso Internacional de Hidrógeno Verde, que por primera vez se realiza en nuestro país y que convocó a expertos y actores del sector para evaluar la oportunidad de liderar esta industria emergente y promover así la transición energética. Como el elemento más abundante y ligero, su potencial en la lucha contra el cambio climático es clave. Chile, con su ventaja comparativa de producirlo de manera limpia a través de energías renovables, se sitúa en la vanguardia regional para la producción de hidrógeno verde. Es en ese contexto que se realizó High Volution, la primera exhibición y congreso internacional de este combustible, energías renovables y electromovilidad, evento que convocó a actores de este ecosistema a evaluar la oportunidad de liderar esta industria emergente y avanzar en la transición energética. Hay un gran interés, tanto del lado de la fabricación del hidrógeno como del lado de sus posibles utilizaciones. Y eso es una muy buena noticia, eso significa que este pipeline de proyectos que tenemos, que es un pipeline muy variado y que incluye tanto Antofagasta como Gallanes, pero también los polos industriales de Bio Bio, Ivalparaíso, Quintero, Concon, se están empezando a materializar. Existen distintos países y regiones que están bastante interesados y con ambiciosas metas respecto a conseguir esas metas de descarbonización. Y en ese sentido, las oportunidades se reflejan en el interés, por ejemplo, de disponer de financiamiento, de seguir investigando y desarrollando innovación en torno a soluciones que permitan incorporar el hidrógeno en distintos procesos. En el evento se destacó la importancia de un marco regulatorio que entregue certeza a inversionistas y desarrolladores, así como la necesidad de incluir la transparencia en el desarrollo del sector, la que podría crecer al nivel de la industria minera en Chile. Lo que hemos escuchado en estos días efectivamente apunta a eso, hay bastante convergencia y ahora lo que está en poder materializar eso durante este año, el próximo año van a ser señales claves para la viabilidad de la industria. Chile lleva, no es solamente este año, sino que lleva una cantidad de años desarrollando la industria por medio de distintas vías, ¿cierto? Una vía importante es el esfuerzo que ha hecho el gobierno, tanto la administración anterior como la actual administración, de convertir esto en una política de Estado. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde indica que, para competir en mercados internacionales de exportación, la inversión en este sector deberá ir de la mano con la generación de capacidades locales y la creación de polos de desarrollo a lo largo del territorio nacional. Como Corporación Educacional Sofofa tenemos la misión y el objetivo de trabajar con jóvenes para la transformación energética. Queremos que desde lo técnico sea validado en Chile, se valore y haya una ruta formativa donde podamos vincular las distintas especialidades técnicas con el hidrógeno verde y las energías limpias. Normalmente los estudiantes con los que trabajamos son de un índice de vulnerabilidad del 97%. Este es uno de los motivos que genera que los estudiantes saliendo de cuarto medio solamente piensen en un instituto profesional, en un centro de formación técnica y no más. Entonces, este tipo de oportunidad le permite a los estudiantes tener una visión más amplia, entender que el hidrógeno verde es un plus muy importante para que puedan llegar a universidades de mayor prestigio, para que puedan optar a trabajos de mayor ingreso económico y también oportunidades que no solamente lo limiten al país. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.